¡Eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Papapu, eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Papapu, eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! ¡E, oh! ¡Papapu, eh, oh! ¡Nianie! 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 ¡Niocol embarrassed! ¡Primeto, pick not Minnie! ¡Niante readersbero! ¡Enrique hazonado la otra guerra. ¡Nun honesto! ¡Ni heutigen genial! soitos en todoPE! Todos aquí estén en vão aysear a este país de alguna manera o otra ¡Adiós! Ok, I'm going to sit right here. Don't pull my hand, please. Put your hands in the air, let's go! Yeah! You guys rock, you guys are awesome. Sweetness! Sweetness! You guys are happy! So we made this video, we played a song for you. It takes a couple of seconds to set up, so... We have three simple cases. Well, that was nice of the Joel. We have a marker. We have a white table. That was amazing! Let's go! Come on! Come on! Come on! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!